Enmigo, danza, el de alma, mi alma Escucha la canción Yo le amo, que ama mi alma Escucha la canción Tú has venido sobre los montes por las montañas Viste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón Enmigo, danza, el de alma, mi alma Yo le amo, que ama mi alma Enmigo, danza, el de alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Inmigo, danza, el de alma, mi alma, yo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!